La mañana del pasado martes 8 de febrero, en el municipio de Culiacán, un hombre fue encontrado sin signos vitales dentro de un canal, donde se pudo ver que tenía signos de violencia, además de impactos de bala. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10.30 horas sobre las aguas del Canal Humaya, a la altura del sifón, donde se registró una gran movilización tras el hallazgo de un cuerpo que flotaba. Trascendió que el fallecido traía un pantalón de mezclilla azul, unos tenis negros y una playera del mismo tono, sin conocerse más al respecto. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y Estatal quienes se encargaron de acordonar el perímetro para que el personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa, FG, realizara las primeras averiguaciones. Por el momento el hoyo oxiso ya fue trasladado para las instalaciones del Servicio Médico Forense, CEMEFO, donde le practicarán la necropsia de ley, además de todos los trámites legales correspondientes. ¡Gracias! ¡Gracias!